Argentina destacó el respaldo de Brasil a la Argentina en su lucha contra los fondos buitre. Fue a través del canciller Héctor Timerman durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los acuerdos alcanzados con ese país en materia de integración automotriz para mantener el equilibrio de la balanza comercial bilateral. Hay que recordar que hace un par de semanas Brasil se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos apoyando la justicia del planteo argentino en su lucha contra los fondos buitres. Y creo que Brasil no lo hace solamente por el afecto que tiene por la Argentina, que es muy grande, sino también porque sabe que esa lucha que está dando la Argentina hoy es en definitiva una lucha que beneficia a todos los países que alguna vez se pueden ver afectados por los especuladores que atacan las economías tanto parecidas a la de Brasil o a la argentina. Que la copa quede en la patria grande. Es el mensaje que a través de su cuenta de Twitter la presidenta Cristina Fernández le envió a su colega de Brasil Dilma Rousseff. Querida compañera Dilma, en nombre de todo el pueblo argentino no tenemos dudas de que Brasil 2014 será una verdadera fiesta, agregó la mandataria argentina en su mensaje publicado en la red social. Cristina Fernández agregó, tal como dijiste antes, este será un mundial de paz, de tolerancia, de diálogo y entendimiento y también de integración. La Cruz Roja lanzó una aplicación de primeros auxilios para celulares y tablets. Cruz Roja Argentina es una utilidad gratuita disponible para los sistemas Android y Apple que ofrece información para saber cómo actuar ante casos de emergencia y de accidente en la vía pública. La Cruz Roja es la red de ayuda humanitaria más grande del planeta y la más antigua, ya que tiene 134 años en el país y 151 en el mundo.